Este partido fue parecido al quinto, pero al revés, con diferente ganador. Porque parecía un partido parejo, era un partido parejo, era. Nosotros adelante, pero por poco margen. Y bueno, jugamos, no sé, últimos 7 minutos brillantes, con excelente defensa, con González inspiradísimo. Y el parate que pensé que nos perjudicaba, porque estábamos en el mejor momento nuestro, que habíamos tomado 12 de ventaja, volvimos del parate mejor aún todavía de como estábamos. Así que bueno, ganamos un partido por una diferencia impensada para cómo fueron los 33 primeros minutos del partido. En el momento de lo de Green, de tu discusión con Green, de alguna manera se mostró también la parte del compromiso del equipo. por ahí, no el tribo del resto, porque no quiero caer mal con Green, pero de que todos estaban en una sintonía, que por ahí en la Green no estaba. No, no, con Rodney tuvimos una discusión propia que yo puedo tener con cualquier jugador. A veces no pensamos lo mismo, no pasó nada. Inclusive él cuando discutió conmigo, jugó bien ahí, a partir de ahí. O sea que estuvo muy bien, estuvo bien mentalmente. Como que se despertó, ¿no? Como que tomó decisiones muy buenas de penetraciones que nos sirvieron mucho. Facustán, a un paso del título, ¿qué tienen que hacer en el séptimo que no pudieron hacer en los tres anteriores en el PAN? Jugar bien, jugar bien, jugar bien. Tenemos que ir a la cancha de ellos, a la cancha de San Lorenzo, a jugar como jugamos hoy, a tratar de tener la iniciativa nosotros y no estar esperando que ellos fallen. Tenemos que tener iniciativa para jugar el quinto partido. Confío mucho en nuestros jugadores. Hemos ganado muchos partidos de visitantes en la temporada. No en esta serie. Pero bueno, ahora son 40 minutos a todo o nada. Y confío mucho. ¿La única derrota de San Lorenzo en el año juega a favor de alguno? Hay que sostener una sola derrota de local en toda la temporada, pero también por ahí presiona al rival, ¿no? No entiendo. Claro, digamos, lo presiona al rival, pero también presiona al local. Perdí una sola vez en todo el año. Claro. Bueno, ojalá pase eso. Ojalá ellos estén un poco presionados sabiendo que es un partido a todo o nada. Tenemos que jugar bien. Son 40 minutos de básquet. Tenemos que hacer un partido completo. Tenemos que jugar bien al principio. Tenemos que jugar bien el tercer cuarto, que ellos de local en el tercer cuarto juegan bien. Y tenemos que jugar el último cuarto bien. Tenemos que hacer un partido completo, un partido parejo o ganando nosotros. Tenemos que tener iniciativa para jugar. Nosotros no tenemos mucha experiencia en finales. Ellos sí. Ellos sí. Pero bueno, las hegemonías se rompen también en algún momento. Y este es el momento. Este es el momento nuestro ahora. De romper el momento en los últimos tres años, que son victorias de ellos, que son títulos de ellos. Es nuestro momento. Tenemos que pensar que es nuestro momento de consagrarnos. Y bueno, te repito, hay que jugar con el corazón y jugar bien al básquet.